Oigan, después de que medios de comunicación reportaran que iban a desaparecer la Asociación Nacional de Actores, que es la ANDA, el Sindicato de los Actores, Cintia Clitvo, que es ejecutiva de ahí o funcionaria, reveló cuáles son los verdaderos que hay detrás de estos rumores y también mencionó si el teatro Jorge Negrete lo van a tirar. ¡Caray! ¡Ah, caray! Tenemos un kinder, que es un edificio incomodato que nos dio el gobierno por 25 años y la intención de irnos de aquí, y lo que pasa es que los edificios se están cayendo, vinieron ya del gobierno, nos dijeron que es necesario porque en cualquier momento otro terremoto y volvemos y colapsamos con todos los empleados adentro. Entonces, no es la intención sacar a los socios de la ANDA para deshacer un sindicato, la intención es por la seguridad, no se va a tomar de los fondos de la ANDA, se va a conseguir el dinero, así como tampoco se compró el inmueble, el inmueble lo dio el gobierno de la Ciudad de México, para que podamos arreglar los edificios y que no se le caigan encima a nadie. El teatro no tiene problema, estamos hablando de los edificios, de hecho, la cortina del teatro es nueva, todo esto está recién remozado, se está modernizando el instrumental del teatro y todo. No, el teatro no tiene ningún problema. Es el sindicato. Es el sindicato que está ahí mismo. Sí, pero al teatro sí le han hecho sus arreglitos, creo que ya está como más apto a poder resistir un sismo, pero lo que es el edificio del sindicato, es un riesgo. Claro. Ahora, Protección Civil debería de ir a verificar eso, porque si hay problemas de que estén ahí, que lo saquen ahorita, en ese instante. Porque no sabemos a qué hora vuelva a tocar, yo espero en Dios que no sea pronto, pero en cualquier momento puede tocar un sismo y ya está diciendo los cintaclitbo, que es una alta ejecutiva ahí, como dices tú, que, bueno, no está apto este... Funcionario. Alta funcionaria, como dices. De primera mano, lunes a viernes 12 del día, participa en Imagen Televisión.